Hola, los de Youtube. Mirad que estamos aquí, la disecada y yo. ¿No la conocéis? Es esta que tengo aquí a mi lado. Me tiene un poquito agarrada porque ella es muy suya y muy posesiva. Pero entrarme, que no me entráis en la página. Entrar y os explicaré toda la vida de ella porque la tengo aquí, cómo llegó y cómo la conservo. Oye, entrarme que tenemos que conseguir que te deseamos 6.000. ¿Vale? Entra, entra hija, entra. Ay, yo también quiero entrar y no me deja esta. Entrarme en la página, entrarme en la página, entrarme en la página.